Hola, bienvenidos a mi canal. Miren, hoy vamos a hacer una deliciosa sopa de arroz con zanabria. Quieren saber cómo la realizo. Los ingredientes que vamos a necesitar hoy son una taza de arroz, que yo ya lavé y ya está seco. Aparte aceite, tres jitomates pequeños, dos rebanaditos de cebolla y dos ajos, dos cubitos de no suiza, sal y dos zanabras picaditas, más cuatro tacitas de agua. Ahora vamos a poner lo que es el aceite para poder dorar nuestro arroz. Aquí yo voy a poner la taza de arroz y un ajo. Y aquí vamos a dorar hasta que ya se ponga color de hormiga. Y luego vamos a poner ahorita a hervir lo que es el agua. Yo la pongo a hervir para ponérsela cuando ya el arroz ya está doradito. Miren, ahora vamos a moler lo que son los jitomates. Y aparte le vamos a poner lo que es el trocito de la cebolla y un ajo. Y le vamos a poner un poquito de agua para poder moler nuestro jitomate. Miren, yo aquí ya tengo molido lo que son los jitomates con la cebolla y el ajo. Ahora aquí lo vamos a guardar mientras que se dora lo que es nuestro arroz. Que aquí ya se está dorando poco a poquito. Yo no le puse mucha lumbra muy fuerte para que no se nos vaya a quemar. Por eso aquí estoy ya para que se vaya dorando poco a poquito. Para que no vaya a salir todo el quemado y entonces así ya no sale bueno nuestro arroz. Miren, aquí ya le está poniendo color de hormigas y está haciendo nuestro arroz. Voy a ponerle esta rajita de cebolla. Y aparte le voy a poner la zanahoria. Y ahorita le vamos a poner lo que es el agua. Miren, ya que está dorando nuestro arroz ya, yo le voy a poner lo que es primero es la salsa que molimos de jitomate. Y le vamos a ponerle dos cubitos de una pizca. Y de una pizca de sal porque como el pan se me ha ensalado, le vamos a meter la salsa y le vamos a poner el agua. Y aparte le vamos a poner el agua. Y de aquí le voy a ir midiendo porque si no no sale muy aguada la sopa. Miren, ahora yo te voy a tapar lo que es la sopa de arroz para que vaya absorbiendo lo que es el agua y el puré de tomate que le pusimos de los jitomates. Y vamos a dejar aquí que se vaya haciendo la sopa. Miren, vamos a revisar a ver cómo va nuestra sopa. Miren, así es como nos está quedando. La vamos a dejar otro ratito. Y la vamos a tapar. Miren, aquí ya vamos a retirar nuestra sopa de arroz. Listo, miren, así es como nos quedó nuestra sopita. Aquí vamos a abrir un chamorro con el que vamos a acompañar la sopita. Miren, miren. Este es chamorro. Miren, ahora vamos a poner aquí sopita. Nuestra sopita de arroz. Miren, así es como nos quedó nuestra sopa de arroz. Miren, así fue como nos quedó nuestra sopa de arroz. Gracias por el video. Si les gustó, denle me gusta y suscríbanse. Miren, así es como nos quedó. Miren. 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 Miren.